Ah, hola Kim. No sabía que estás dando un paseo. Hola Josh. Sí estoy dando un paseo. Me alegro mucho de verte. ¿Qué tal estás hoy? Me va bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien. Estaba a punto de dar un paseo. ¿Podemos dar un paseo? Sí. Caminemos juntos. Y luego podemos comer algo en McDonald's más tarde. Buena idea. Vámonos. Vale. Gracias.